Nosotros queremos ser incluidos en esta nueva Constitución Política de Estado. Un final de 500 años de resistencia. Nos han tratado muchas veces como esclavos, a veces como animales, y esto es una de las grandes injusticias de la historia humana. Y bueno, nosotros esperamos de la visita de este relator que él hoy presencie en nuestra preocupación de todos nuestros hermanos que hoy estamos presentes. Pensamos que no se compra la tierra, pero hoy día sabemos que la tierra es muy útil para el blanco. Por eso se compra pedazos por pedazos, pedazos por pedazos. Mira, por usted, ahí casa, para escambiar, los huérfanos, los huérfanos, los huérfanos, los huérfanos, los huérfanos, los huérfanos, los huérfanos. Sí, por eso, por justo hasta aquí ya no había una salva nada, no había salido algo aquí. La sierra debe tener riquezas minerales tan antiguas desde que se creó el mundo. Haber conservado eso son una amenaza para nosotros hoy. Un huampis puede vivir sin oro toda una vida. No solo un huampis, creo que en toda la sociedad puede vivirse, sino que le dan prioridad primero al oro. Pero sin agua no vives ni un solo día. Entonces, ¿cuándo hay más? El agua o el oro. La comunidad indígena ha venido padeciendo violaciones a sus derechos fundamentales. Uno de los más sentidos es la violación al derecho territorial. There is strong impact for our culture, for our language, for mind of our younger generations. The governance systems, the values of indigenous peoples, as well as their cultures, are basically conflicting with the objectives of the nation state. I think that the seminar was excellent because it afforded indigenous peoples from diverse regions of the world to come together and talk about the substance, the content of self-determination and autonomy and self-government and what it means to their people, their communities, their nations. Applicingly known as the kontlyn services as son soloabs, care of the подобina. www.L jerome and Lauren ∫F2XF Deaka. 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 Deaka.